¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4168 Dorado Mañana para este sábado 12 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de CA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Encuentre su punto Pagatodo más cercano. www.pagatodo.com.co Y muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, su número 5749. Verifiquemos, 5749. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde que el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. ¡Feliz día!